1, 2, 3, 4 Ni el cielo me contesta Cuando pregunto ¿Por qué mi piel? ¿Por qué no he podido olvidarte? Desde la noche Desde la noche Que te he perdido Sombras de lucha y de luz Solo me envuelven Pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Te vuelve otra vez ¿Por qué no he podido olvidarte? ¿Por qué no he podido olvidarte? ¿Por qué no he podido olvidarte? Deja que la llave Oh, por qué no he podido olvidarte? de aquel año. Mientras mi nieto y dormida sueño que vamos con un mundo aunque no asusta pero cuando despierto mi cielo es poco que me falta 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 tu cariño voy caminando voy caminando y no se que hacer ni que se contestar cuando pregunto en el futuro con un mundo que me falta que me falta que me falta y no se que me falta En la sombra de tu callete solo me muere pensando en ti. La vida de tu amor que yo te encuentre y te encuentro vuelve otra vez. La vida de tu amor que yo te encuentre y te encuentre vuelve otra vez. Oh, mira lo pasado, ya que te encuentre de aquel ayer. Mientras yo he sido dormida en tu sueño que vamos todos muy juntos. Mientras yo he sido dormida en tu sueño. Vuelve, vuelve a tu sueño, vuelve a querer, vuelve mi amor. Mientras yo he sido dormida en tu sueño. 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 Mientras duro que